Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un vídeo más y pues como podrán ver, pues ya me bañé es muy temprano, pero ya me bañé porque ya luego en la tarde me da flojera y como ya había yo acabado mi quesad, pues entonces me dio tiempo a bañarme de una vez y me bañé y pues voy a hacer de comer, voy a hacer unas albóndigas y empecé recogiendo mi cabello pues para que no se vaya ningún cabellito a la comida en un traste puse mi carne molida y yo le he hecho soya esa nada más la pongo a hervir con agua, sal y un pedazo de cebolla, entonces este yo se le he hecho a mi carne molida para mis albóndigas, pues en primera porque no me gusta que sea pura carne para que lleve un poquito de soya y en segunda también pues te sirve para que rindan más las albóndigas y se hagan más, entonces le voy a echar la soya cambié de traste porque en el otro no iba a caber, de hecho la soya le voy a echar un blanquillo y voy a echarle una pizca de cominos un dientito de ajo y lo voy a machucar bien en el molcajete y después se lo voy a agregar a la carne para que le dé sabor si se ve blanco es que acabé de moler sal de en grano, entonces pues no pasa nada, es alecita y por último le voy a echar un puñito de pan molido es para que pues a mi no se me desague y voy a batir todo ya revolví toda mi carne con la soya y todos sus ingredientes y ahora me voy a pasar a sazonar la salsita de las albóndigas a hervir con un chipotle y lo voy a moler con un diente de ajo y salecita ya que esté bien sazonado le voy a echar agüita le voy a calcular más o menos y voy a empezarle a agregar las albóndigas me lavé las manos bien y voy a agarrar más o menos lo que calcule yo me voy a basar en la medida con mi mano y las voy a empezar le voy a empezar a dar forma y como que voy a hacer un poquito de presión para que vayan aplastándose las albóndigas y queden redonditas y las voy a empezar a echar a la cacerola acabé de hacer las albóndigas y le voy a echar papitas ya las piqué, las lavé, las enjuagué y así quedaron mis ricas albóndigas espero les guste el video y nos vemos hasta la próxima adiós